Vale Vamos a guardar la troceta pero antes tengo que ver que todo se vea bien y se vea fluido ¿Esto me han dado abierto? No, vale solamente es esto, vale Sois entretenimiento A ver si me han dado señal Twitch A ver si voy al texto Vale, ahora me han dado Twitch Mira, ha tardado lo suyo, oye Ha tardado lo suyo en avisarlo Cada día tarda más Twitch A ver, ¿todo bien? Vale, así puedo controlar que el directo se vea bien Sin plumillas, oye Vale, bien, 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 bien Tal y como somos unos asesinos realmente Yo creo que si me estuviera observando ya me habría palmado, así que Si alguien estuviera observándome ya tendría a lo peor de cada familia y a la mitad de las corpos subidos a la casa Y si fueras un peón que lleva a cabo sus planes secretos sin saberlo A ver, realmente no ¿Quiénes son los que vigilan cada paso que damos? Los gigantes con entretenimiento de Alpha Centauri Garry de Profeta ¿Puedo verla contigo? Ya no puedo hacer nada, ¿no? Vamos a hablar con Dex Ah, ehhh No, de hecho no lo voy a decir No es como el del programa Siempre podría ser feo Sí, vamos a hacerlo, espérate, Discord ¿Qué pasó con mi Discord? Ah, ya se está bien Un segundito, gente, nada más, solamente un segundito que me deis un segundito que haga el Discord Espero que pongan modo no molestar para que la gente de Twitch, de... del Discord se apagate aquí dándole a esto Ahí, ya está, minimizamos y punto Ehhh, guarda la arma Es que no sé cómo se enfunda la arma, de verdad Nooo Lo sé Lo sé, gracias por la policía Gracias por avisarme a la policía Hola, Hugo ¿Qué coño haces yo? Vamos a ver el día, venga Coño, un drone Ah, está en marcha ya Venga Cargamos partida desde donde estábamos y punto Ja, ja, ja Pues acaba de empezar ahora mismo hace 3 minutos Subo Es cuestión de gustos también Es cuestión de gustos también, eh Está muy guapo Pero si no te gusta este mundillo pues es lo que tiene un poco Ah, hablamos con este Si me estuve en ese onda ya estaría pasando Si no alguien estuviera observándome Ya tendría a lo peor de cada familia y a la mitad de las corpos subidos a la cheta ¿Y si fueras un peón que lleva a cabo sus planes secretos sin saberlo? ¿Qué le pasa? 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 Bueno No tanto como Borderlands es otra historia diferente realmente Borderlands es muy a lo loco es que tiene su historia es un roleplay al fin y al cabo ¿Por qué no llama mi coche hoy? ¿Qué está pasando ahí? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué te mata a ti? ¿Qué te mata a ti? ¿Qué te mata a ti? ¿Qué mutación? Vale ¿Esta gente qué es? Estafadores, garra de tigre ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya está, no? ¿Vale? Hay que darme el cuerpo Hay que darme el cuerpo Hay que darme el cuerpo No, aparte de nada a mí no me gusta tanto como este ¿Eh? O sea, yo creo que este juego ahora más con rebote las armas de potencia te permiten controlar la dirección en la que pensiles rebotan WTF Que tenéis instalados Cyberware de procesador balístico y el mod generador de trayectorias para ópticas Kiroshi Con rebote, tú, loco Vale, además con rebote Menos una ropita de este ¿Vale? Sigo sin saber cómo en leches se guarda el arma ¿Vale? Rebote, perfecto Una papelera que va sola ¿Tú vienes conmigo? ¿Tú más por aquí? Te recojo y te llevo a mi casa para hacer cosas guardadas continuas Nada menos Ahí te quedas Que aproveche Hugo, compañero ¿Cómo guardo el arma? ¿Te divierte mi sufrimiento? Con el alto, vale, joder Pues ya lo sé al menos Mi coche, por favor Confirmar A la izquierda ¿Dónde está el coche? El quinto pino, madre mía Vamos a escribir A escribir, digo yo A montarnos al coche ¿Sabías que donde vivo yo no está el juego de las voces en español? Las voces están en español solo que el juego está en una zona como especie de latina entonces se escucha como latino pero las voces del protagonista y de algunos protagonistas que no son latinos en el juego se escuchan en castellano Joder, ¿estás aquí en serio? Pues atracamos aquí bien Voy a atracar aquí la acera como buenos conductores que somos ahhh ahhh shhhh no que chero mal, no estoy confiando ahí vale voy a dejar la cámara de 20, que se ve mucho más bonita sube esta la dimensión de Trex hola colega ¿Qué pasa contigo? tienes la cara muy marcada, ¿sabes? te metería un puñetazo, ¿sabes? te metería ahí el palazo entre ceja y ceja pero bueno nos portaremos bien Trex, colega ¿cómo va? compañero ¿qué me cuentas? que me da pinta que llegas tú Buena señorita V un placer Dexter de Sean en carne y hueso más carne que hueso jajaja en marcha más cibernética que carne puedo hacerte una pregunta clara y directa por supuesto qué precies vivir tranquilamente como una doña nadie y morir de vieja apestando a meados o pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30 ¿de qué va esto? ¿una prueba? ¿de qué va esto? ¿es una prueba? solo un dilema que me gusta plantear ¿hablas de acertijos? no señor de ontología de ontología no ni pensarlo ahora escucha nadie tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chacarreros ¿por qué querrías reunirte conmigo? ¿a qué viene tanta parafernalia? espera ahora me toca preguntarme ¿a qué viene todo esto, Dex? ¿por qué yo? podías haber pedido a Jackie o a T-Bag que vinieran aquí podías haberme dado un toque igual soy un anticuerpo pero me gusta mirar a los ojos a mis socios ya he tenido el placer de conocer a Jackie y la encantadora T-Bag le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años y aquí seguimos además había pensado en ti para esta admisión cita de prueba pero ya llegaremos a eso a la vez de abajo venga, escupe ¿de qué va el trabajo? hay un prototipo tecnológico un biochip para ser exactos tienes que robarlo así de sencillo se me trata de robar y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? mhm a Arasaka no será un problema, ¿no? es uno de las fuertes y no he guardado nada es un suicidio pero somos una pipa dura, ¿sabéis? nos podemos meter en cualquier lado yo creo que vamos a decirle que no es un problema para nada las corpos no merecen un trato especial coño no te andas con chiquita no me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad y ya sabes cómo tienes un plan por una parte hay un problemilla con los chicos de Maelstrom algo que conviene solucionar por otra una reunión algo sencillo la clienta anda nerviosa quiere negociar con alguien del equipo hablame de la clienta la clienta ¿y eso? ¿por qué quiere reunirse? se llama Evelyn Parker investigarla no fue fácil hice correr la voz de que buscaba la info vale, ¿y? unos hermanos de Pacifica me dieron un toque me dijeron que dejara de indagar y punto en fin nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo ya sabes que te da el cien por cien un servidor está descartado t-bug no es que sea muy sociable y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas ya sabes a quien le da lo que nos lleva es lo único que puedo hacerlo, ¿no? hay que pasar con Maelstrom 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 ¿por qué siempre quieren que me enchufe algo? o sea que manía todo el rato queréis que me enchufe cosas de verdad manía la historia es un tópico una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas asaltaron un convoy de militec y se llevaron al equipo lo que no sabía la corvo era que Maelstrom estaba en el azo verás el convoy transportaba el cabeza placa un robotito de combate un prototipo y yo tengo que hacerme con esa supertech militar si no conseguimos el robotito nos quedamos sin el chip de Arasaka y así ni seremos felices ni comeremos felices pero no te emociones este uso lo uso les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley el problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick he dicho respondía porque Brick era el líder tres días después de cerrar el trato su amigo y colega un tal Simon Randall alias Royce le dio pie por el culo ahora Royce está al mano y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor una pregunta gente la voz de este tío no es la misma que tenía Nick Fury de los Marvel Avengers la voz es la del actor no me acuerdo de este actor vamos pero el actor que hace de Fury no? el tal Royce como es? es un psicópata de los que se pirran por el cromo si? en esta ciudad hay muchos es el tienes razón solo que pocos de ellos pase lo que pase meterían un amigo y socio en una sacadora de microondas por lo visto lo primero que estallan son los ojos se oye hasta el luego el resto acaba hecho estofado joder quien es la pija esa? una agente corpo asuntos internos ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello la única pista que tiene está atada en su maletero está con el agua cada vez más al cuello por lo que estará desesperada te convendría pensar en cómo usar esa baza claro que para ello necesitas la info de esa pájara te la mando todo cristalino en marcha así me gusta organizaré la reunión con la señorita Parker en el crisis pero el cabeza plana es cosa tuya solo una cosa más una vida larga y tranquila o breve y gloriosa nos vemos no me ha dejado de ponerle a ver ¿dónde estamos? que todavía estamos en plena zona de... esto es... Kabuki Jacky Wells yaquito he hablado con Dex ese picho gordito es la gran cosa como que sí como que no ¿a poco no? quiero poner una prueba el colega sabe proteger su chiringo nos quiere mandar curros pequeños preparativos creo antes de lanzarnos al trabajo de verdad está ese bot de combate un prototipo militar los maelstrom lo mangaron luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe sí, sí, me enteré de eso Royce versus Brick una adquisición hostil resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce también nos dio el contacto de un agente de Militech pero no sé si nos se da de mucha ayuda ¿sabes algo de Royce? a ver, no pareces muy entusiasmado ¿qué sabes de ese tal Royce? está bien pinche loco de una forma especial los adictos consumen droga pero Royce consumen carro luego está la otra movida hay que reunirse con la clienta que encargo el trabajo Evelyn Parker ¿tú? ve que va a hacer Dex dar vueltas en su limbo se alucinan las chicas por rolo Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso él sabe lo que hace así que ¿cómo le quieres hacer? Maelstrom o Parker que va primero creo que voy a ir por la clienta por favor por favor no puedes Parker creo que lo mejor es ir a ver la primera a ver de qué rollo va que busca va 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 en ese caso me lanzo al LOL UTS y bajo la nariz al piso para uspear ahí te ves 450 metros vale mmm no tengo fuerza para subir el control déjame el coche pues 50 metros vean leases entre los 18 y los 16 ¿y qué hora es ahora? ¿cómo puedo saber qué hora es? la chiquita es de 4 la chiquita es de 4 cuidado me cargo todo me cargo todo me cargo todo Más allá Es coche de guapo ese tú A ver si me toca a mí en un coche de estos guapos también, oye Y me cae un saco en uno Aquí está en medio Si para el final es Aquí Y ahora para la derecha, ¿no? Cerrado Hay que esperar el 18, ¿y qué hora es ahora? Vale, el tiempo va a pasar Entonces, vamos a hacer una mierda, eh, también Traste Rastrear, rejate, tomate un trago Aquí Vamos a hacer esto, venga, va ¿Cómo hago un... No, a ver, ¿le puedo hacer una marca? Ahí está Fíjate de hecho Aquí me voy Voy a dejar el coche aquí Esto pasa ahí, hace falta Vamos a ver esos 56 Garra del tigre Garra del tigre Salto en curso, sincero delincuente Vale Es mucho, mucho, mucho cosa, eh Vamos a guardar, pues, las moscas Guardado manual, venga Y a ver si podemos hackear a alguien, oye Protocolo de la invasión Rompe allí el enemigo A veces que todo Se han movilado y hackeo rápido Hazlo 1-0 B-D Easy De justo aquí De hielo, bien Esto lo tenemos cargado, bien Ahora, ¿qué podemos hackear? Inicial óptica 6, 5, nada Esto no podemos hacer nada Aquí nada A esto no podemos hacer nada 18 segundos para recompilar esto Distortar enemigos, ¿vale? ¿Esto qué es? Un ciber terminal Vamos a hacer esto Vale, vale, vale No sé si llegaré a poder Matarme a este Sin que este que está acabando lo vea A ver, para atrás Aquí arriba, ¿vale? Y fuera Me da un collar, vale Eso es básicamente calderilla ¿Qué más hay por ahí? Hay una moto Bueno, ella te puede llevar a ser la moto ¿Te imaginas? ¿Qué te puede llevar a la moto? Recuerdo de invasión Reiniciar óptica es cortocircuitar Este tío es normal, no sé Ah, hacerlo igualmente Sonido, por favor No sé ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Tío, es lo que se hace No sé No sé No te habéis visto, joder. Están puestos los puntos gráficos. No, pero lo que pasa es que está procesándose en HD, está procesándose en HD. Dime que puedo mirar la moto, hostia. Hostia, que puedo mirar la moto, tú. Se está procesando en HD, pero aún tiene que procesarse, es la cuestión. Es que tiene que procesarse todo, darle tiempo a que se procesen directamente. A ver, ajusta el gráfico. Lo tengo así. Lo he puesto en intermedio. Y esto se ha quitado. ¿En el tomate que lo pongo? Automático, calidad, equilibrada, rendimiento, rendimiento ultra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si el directo se ve bien, ¿no? Se ve fluido. Esa no también me pillo. Esto. Eso. El button me lo llevo también. La pistola y tal esa. Todo eso es para aprender después. Tío, moto. Tío. Tío, moto. ¿Cómo es esta moto, loco? Me la llevo. Me la llevo. ¿Qué hora es? No, pues bueno, aquí. Diecisiete. Aún falta para que salen las dieciocho, macho. Y no quiero hacer pasar el tiempo, así que vamos a irnos a por otras... A por otras autos en curso. Esto, mira. Vale. Celia está acostumbrado a conducir un moto mejor, por favor. Los reflejos... Están desactivados. El trazado de rayos está puesto. Los reflejos si quieres los pongo, oye, pero bueno. No sé si me tirará mucho de precio esto. Ten en cuenta que con el hecho de estar con el triple así y demás... ¡Dios! El control, tú. Vale. Tengo que hacer, me ha rotado la moto. Pero está chulísimo, la verdad. Si puedo, me hago una moto. Acá hay que hacer un cuerpo de ahí. Decirlo, chico. ¿Este tío de dónde coño cae? ¡Ja! ¡Ha caído en un tío! Está activado, está activado. Joder, es que no controlo la moto, eh. No la controlo, pero vamos, ni de fly tú la puta moto. ¡Ja! 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 Vamos a ver. Marcamos este tío, ¿vale? Y a ver dónde hay más gente. Aquí hay otro. Y otro más. Y seguro que hay algún tío por ahí escondido también. ¿No? No hay ninguna. Esto se puede hacer bien con sigilo, de hecho. ¡Sí! ¡No me viera este cabrón! Vale, 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 vale. ¡Shh! Quieto. Me da un pequeño barato ahí. ¿Por qué? A ver. ¿Va bien? ¿Va fluido? Hostia, vale la cabeza. Aquí está ahí el otro. A ver. ¿Dónde está mi gana? ¿Por qué no tengo puesta la escopeta? Si yo tenía la escopeta puesta ahí. Pon la escopeta ahí. Y aquí... Bueno, mete escopeta con un rifle. ¿Qué cojones? Fusil 2 alto, venga. Fusil 2 alto, venga. Espacio para mirar vacío. Espacio para mirar vacío. Espacio para mirar vacío. Espacio para mirar vacío. Puede rotar las superficies. De potencia. Voy a poner fucil 2 alto, venga. Y... A esta arma le puedo poner un accesorio. Pero no tengo ninguno, ¿no? No. Son 60 GB en realidad. O sea, no ha pesado tanto el juego, eh. Vale. 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 Y a ver tú. ¿No tienes un silenciador? No, no tengo un silenciador. Déjame saber. Están esos dos ahí ahora. Quietecitos. Sin hacer nada. Tanto más o menos que se me van a ver. Vale. 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 Ah, lo sé, lo sé, compañero. Lo sé. Sí me cargo a este de aquí. O sea que hay otro. Espérate. No le he visto a Katie. Mierda. Pero a este me lo puedo pillar ya. Lo agarro y me alejo. No hagan de un puto río de acá, cabrón. Hijo de puta Tenías que Rolarte en serio Ha muerto Queda otro más, eh Mira esta mierda, en serio Hostia, tú El ojo nuevo Mejor haces que me enfrente De hecho ¡Van para acá! Mira, ¿por dónde qué? Mira, ¿por dónde qué? ¿Por dónde? Una conversación Ahora voy, ahora voy Charles, ¿ha terminado? Charles, ¿todo bien? Arif, chum, me estás jodido Charles, ¿qué ha pasado? Arif, se han cargado a Tim y a Boris Te dije que había una guardia Sí, bueno, era un moromo board de dos metros No sé ni cómo pude con él Pero tenías un batallón, ¿no? Te voy a matar, joder Sí, hijo de puta, lo tenemos Este lenguaje no va para ningún lado Ya verás, vamos a darle la vuelta a esto Y enseguida estarás más animado Tú cómete por ahí y deja que se cambie las aguas Oh sí, no me digas, joder A ver Las aguas son las aguas Si tienen que agarrar Es para las que pueden Traechar las coberturas débiles Para alcanzar a los enemigos Hostia, qué guapada, tú Ahora voy a por ella, ahora voy a por ella Arma tecnológica, ¿dónde está? Escopeta de doble cañón Una escopeta, tío Y aquí también la katana y voy a ponerme la escopeta Y esto puede hacer una carga Mola, 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 mola Mola, 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 mola Pues tengo rifle, tengo pistola y tengo escopeta Perfecto Vamos a darme Una copperhead Ah, esto puede haber explotado Y quiero guardarme la onda Está lagueadísimo Se está lagueando en esta zona ¿Por qué se laguea? Pues ya no es que se laguee En el directo, sino que se me laguea A mí el juego directamente Me está tratando de hacer Vale, ok Vale 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 ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, loca? No sé Me está yendo igual Un poquito mal Pero no sé No sé Igual era esa zona solamente Pero veo que Aquí fuera va subido Va bien Por lo que veo Pero lo que quiero es guardar la arma Ahí, con doble alt Vale Vale Ya son las 18 Este punto es en las 18 Así que vamos a animar el coche Aquí atrás Hay otro más No, pero espera No Salda el coche No No quiero el coche No quiero el coche Quiero volver a mi moto ¿Dónde está mi moto? Aquí Esta moto me gustaría saber si la puedo guardar o algo Tío No, voy a ir a guardarme la tía Vale Tengo que ir Ah, vale Que la hora sale justo debajo del mapa Vale, acabo de verlo Venga ¿Qué pasa? He ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, qué pasa? No, no Aún no Aún no lo he visto, compañero Lo mejor es que tengo que ir por otro lado, ¿en serio? Pues vamos a dar la vuelta Ponla por la cámara de fuera que si no me digo de nuevo Si, esto es bastante parecido al GTA la verdad Lo siento, es que estoy nuevo con esto, ¿vale? Perdóname, de verdad, gente Me cago la moto No me jodas que me he cagado la moto O se ha quedado sin gasolina Creo que me he cagado la moto ¿Sabes que pedido tu sexo podrías tener una relación con una de las chicas de la actividad principal? Ah, pues mira, ya sabes, yo soy una tía Eh, preciosa Hola, guapa ¿Te apetece un poco de neuroton? Por supuesto que sí No sé lo que es eso, pero bueno Neurodanza, ¿qué tienes? ¿Qué tenéis? Dirás que no tengo Supermodelos sinápticos de ambos sexos Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada Mierda, diablo Te encogerá el corazón y ahora que te estallen los nervios Puro éxtasis de bits Por esto viene la peña por aquí ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia Te diré dos palabras A medida No es para todas las sinapsis ¿Crees que podrás con ello? Pues claro, joder A medida Coño, pues mola como suena Va, me apunta Que en modo estimer estaba buggeado ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo he puesto yo de hecho Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas Nada de drogas y manos quietas Si alguien te llama la atención no te pones en plan fútbol Buscas a esa persona en el catálogo Pides una en euro Y te metes en una cabeza ¿De verdad te parezco tan pardilla? Ya me lo sé Pues para adentro Pásalo bien muñeca Gracias guapa Joder, pero que carita más mona tienes Ay Vale, no puedo dar nada mentir Joder, pero que carita más mona tienes ¿Por qué me dices siempre lo mismo? Las mocs Es una de esas historias que es muy sencilla Muy complicada dependiendo de quién le preguntes Para Johnny Era una mezcla de las dos cosas Las mocs surgieron porque no tuvimos más remedio No había nadie que nos defendiera Nadie que se encargara de la justicia callejera Y que estuviera de otro lado Así que tomamos cartas en el asunto Las mocs se componen de esas personas que, de desaparecer mañana de las calles Puede que nadie se dé la cuenta Trabajadoras del sexo, artistas sin blanco, rebeldes sin rumbo y almas inquietas Que no han tenido fuerza en la vida Hoy en día las mocs están prosperando Como demuestra el repunte que han experimentado en el bar de Lysys Lysys es famoso por ser presidente del mejor club de la neurodanza de New York City Corpos, pandilleros, estudiantes de pop y vecinos del bar se reúnen en el Lysys Para relajarse, tomarse una copa y sumergirse en las neurodanzas mejor grabadas y afinadas Que uno puede experimentar No obstante, la mayoría de los clientes no son conscientes de que una banda es propietaria del club y las gestionan Que las maques estén al mando cuidando a su gente del como decía la legendaria Lysys ¿Que lo hacéis de historia? Lysys trabajaba aquí cuando Héctor no era más que un auto típico de una barra de strippers Explica Janice con orgullo Cuidaba de las chicas Se aseguraba de que a los edis les llegaran los bolsillos Y de que no perdían los dientes en las aceras Como ya que veis que un cabronazo Nota delito se refiere a un miembro de las garras de tigre Se estaba divirtiendo de noche con una de las chicas Y dice que ya no pudo soportarlo Más Se cuenta que el gusano perdió sus pelotas de tigre De una forma tan rápida y brutal Que tardaron dos días sin limpiar todas las impicaduras de sangre y vómitos Claro que las garras entraron enseguida y se las cargaron En el sentimiento Pero todos los que habían aprendido algo de esta mujer de una forma u otra Seguían presentes, se unieron y se defendieron Y... vamos a ver Bueno, el resto ya se sabe No es problema mío Muy bien chicas Joder Que pinta me llevas no cacho loco Supuestamente como te he dicho yo tengo el modo... Coño El modo de derecho de actor quitado Osea lo tengo activado para que no salga música con derecho de actor Hola Mateo Te sirvo algo Te sirvo algo Porque son rusos de aquí Lizzy sigue curando aquí Siento curiosidad Lo de Lizzy es por la dueña No, hace tiempo que no lo es Y no es una historia muy feliz Se murió Lo acabo de leer Hace tiempo la verdadera Lizzy dirigía un club de strippers aquí El Lizzy Las chicas cobraban bien Estaban aseguradas Y vivían seguras Era un buen lugar Pero... Que divino No duró mucho No, los gajas de tigres se encargaron de eso Uno de ellos apalizó a una de las chicas Sin tu tarro Lizzy le pegó un tiro en los huevos La banda apareció al día así Lizzy estaba acabada Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las mocs, no? Algo así Las mocs tuvieron que lidiar con ellos Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido Ahora la jefa es Susi Q Pero el cartero se mantuvo Por respeto Y el negocio sigue no ¿Qué hay en la carta? ¿Qué se puede comprar? ¿De vidas? ¿Cómo no? Qué guapo tú Reduces velocidad de movimiento en un 10% La presión de la semana es un 50% Jajaja O sea, si tomas alcohol obviamente estás jodido por parte Oye, pero tiene que ser divertido, oye ¿Qué es lo más parado que tienes? Por... precio 30 30 30 Ah no, estos son 10 Aumenta el estado de hidratación que aumenta un 10% Alagante mántico y... Ah! Té Naranja aceito Un 10% Y aquí una cosa con alcohol Esto tiene alcohol Esto son refrescos Esto ya son alcohol Un whisky, venga va Un whisky Lo he tomado Lo he tomado Tengo un montón de mierda aquí Tendría que vender, de hecho Y... ¿Puedo tomarme el whisky? Muy chida Potecer de capacidad... ¿Dónde tengo el whisky? Y aquí tengo otra cosa que no es whisky Mira, esto es el whisky Lo he tomado Creo que lo he tomado Vale Busco a Evelyn Busco a Evelyn Parker ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Si, hay efectos de... de... de borrachera ¿Os dais cuenta en la pantalla? Que está como así un poco... me... Responde a la pregunta ¿Vas a decir algo? Alguien que da buenas propinas Cuando me dan las respuestas que busco Agradezco a esto ¿En serio? Pero no me pagan por hablar Todo lo contrario, de hecho Mateo, todo bien Lo esperaba ¡Ojo! ¡Vala, guapa! Yo tengo un whisky en tu nombre, pero... Otro más, me da nada Mi tequila favorita ¿Por qué nos vemos aquí? No sé qué es el símbolo que aparece al lado de la derecha, ¿sabéis? Es el símbolo que aparece con un 6 No sé lo que es, ¿eh? ¿V? ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual Me lo tomaré como un cumplido Venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos y indiscretos Mateo, nos vamos a la sala B ¿Sala B? Y alguien pregunta, no estamos aquí